Hola a todos, hoy os voy a presentar el partido más injusto de FIFA 20. Como ya sabéis, a mí me gusta mucho el FIFA, dije que iba a subir vídeos, pero es que estaba obligado, de verdad, es un partido lamentable. Seguro que será un partido fantástico. Claro que sí, fantástico, mis cojones. No sé yo si estoy tan entusiasmado como tú, estos amistosos a veces son un tostonazo. Eso sí, bueno, resulta que este partido está grabado de hace bastante tiempo, ¿vale? Cuando empezó a salir el FIFA, más o menos, una semanita o así, yo tenía un más o menos buen equipo, ¿no? Y fijaros aquí, me encontré un rival, ahí la tenemos con Werner, ahí va a chutar y nada, se le escapa, le da el defensa. Atención a esta jugada, ¿eh? Mira, la tiene Origi contra Stargy, ¡madre mía! ¿Habéis visto eso? Menos mal que ha chutado pésimamente, pero es que, madre mía, lo habéis visto, ¿no? Ojo aquí porque voy atacando ahí, ¿no? La paso con Ake, ahí la tiene Raffo, ¿no? La va a centrar y... nada, la coge el defensa, ¿no? Bueno, ha sido un fallo mío, pero mirad ahora, lamentable esto. La coge Van Amholt, se la pasa a Werner, ahí Raffo parece que va a chutar, se gira un poco y nada, se va por arriba. Ojo aquí en esta jugada, estoy defendiendo bien, le defiendo con Delaney, la paso a Werner y ahora sí, por la banda, hacemos la jugadita con Sancho, la va a centrar, obviamente, la pone ahí y fijaros, Engels ha saltado 5 metros. Bueno, pues después de que yo chutara, fijaros ahora la maldita suerte que tiene, que va ahí con Oxlade-Chamberlain, yo le defiendo bastante mal con Sissoko y ahora la coge Shagiri, ahí se tira unos autopases y la va a centrar y fijaros, se la come Neuer, madre mía, qué penoso, pero estáis viendo esto, o sea, es que le estoy dominando yo el partido, ahora lo vais a ver durante todo el partido, encima se pone a chulear con Lazzani, es que me cago en todo, tenéis que mirar el gol, mirad, la centra ahí, ¿no? y fijaros, es que Neuer se queda medio quieto, por favor, es el portero más malo que he probado, no lo uséis, no lo compréis porque es una absoluta mierda. Bueno, después de ese gol del rival, la verdad es que nos llegaría una buena ocasión ahí con Werner, un poquito de cuerpo, un poquito de rebote, se la pasa a Rashford y Rashford con la pierna derecha remata y metemos el 1-1, ¿vale? Tengo que decir lo que le dio al palo y luego entró. Bueno, después del gol nuestro, llegaría también otra gran ocasión ahí con Sancho, le hacemos un regatito, la pasamos a Delaney, ahora con Rashford, combinamos un poquito para atrás porque se me va un pelín, pero se la vuelvo a pasar a Sissoko y Sissoko se la vuelve a pasar a Rashford. Ahora Werner la tiene ahí y va a chutar y, madre mía, qué tirada del portero. La verdad es que la parada fue buena, pero bueno, ahora la tiene ahí el rival, parece que está intentando buscar el hueco, pero obviamente tapamos muy bien, así que no lo encuentra. Entonces, pues, era momento de irse a la contra, ¿no? Ahí con Werner se me escapa un pelín, pero ahí vemos a Rashford muy bien, ojo que parece ahí la vaselina, venga, ahí tienes el gol y no. Bueno, madre mía, ¿cómo puedes fallar eso, hijo mío? Es que yo no me lo explico. Bueno, acto seguido saca y vamos a llamarlo la jugada del rebote, ¿vale? Porque el imán, vamos, porque mirad, ahí Werner la tiene, ¿no? Se le escapa, uy, la coge. Ojo, la tiene ahí, uy, se le escapa, la coge. Ojo, se le escapa, uy, la coge. Y, pues, al final la coge el portero. Bueno, pues la intenta pasar, pero con mala suerte porque la coge Sisoko, pero ahora no nos entendemos ninguno del equipo. Y, pues, finalmente la coge Oxlade-Chamberlain, el rival. Y ahora, pues, se va un poco de fiesta, ¿no? La coge ahora Origi y la pasa ahí y Henderson, pues, hace un bonito gol, ¿no? La verdad es que ha sido un buen gol, ahí está. Y, bueno, no tengo nada más que decir. Es que encima fue justo antes del descanso. Pero yo también tendría otra oportunidad, como veis ahí, con Sancho. Pues la intento centrar y, madre mía, el portero ahí la salva como puede, no sabe ni cómo. Y, bueno, ahora la centro yo con Sisoko, ojo, buen centro. No llega. Empezaba la segunda parte y, bueno, pues, era un asedio constante, ¿no? Fijaros, ahí la tengo con Rashford, me giro un poco, intento aguantarla. Ahí la chuto y, bueno, la para el portero, ¿vale? La verdad es que la media del portero no era buena, pero, sin embargo, pues, paraba bastante, ¿no? Entonces, lo intento con Rashford, ahí, pues, me caigo, ¿no? Pero, vamos, es que, como veis, era un asedio, vamos, la recuperaba, intentaba atacar siempre. Y, bueno, aunque me faltaba definición, ¿no? Pero, pero, vamos, ojo, ahí la tengo con Sancho y chuto y para dónde el portero. De esta jugada, la verdad es que me quedo loco. O sea, mirad el rival, se queda ahí quieto, ojo, la tengo con Werner, el gol seguro. No, la para con el pie, luego la intento quitar, luego la coge el portero ahí que no sabe ni cómo, y luego, pues, la despeja. Minuto 56, pasaría algo muy clave en el partido. Ojo, fijaros, ahí con Sancho, la verdad, los regatitos. Ahí, me gusta hacerlos con él, aunque no sé muchos, pero mirad, me hacen un penalti. Y digo, ¿para dónde lo tiro? Para el medio, para el lado, venga, lo voy a tirar para el lado. Me la para. Es que, qué mala suerte. A ver, que me podéis decir que soy malo y tal, pero, vamos, es que yo no lo considero así. Es que, de verdad, mirad aquí, fallo, este sí es merecido, porque la verdad es que no hay nada más. Pero mirad, ahí, chuto con Werner y, toma, para dónde el portero, ¿cómo te comes eso? En serio, un portero de tan baja media no puede hacer eso. O sea, menudo handicap, en serio. A ver, que por quejarme puedo, pero, vamos, que me parece bastante injusto. Fijaros ahí, la tengo con Martial y, pues, nada, le doy el pase malo. Bueno, ya se iba acercando el final de la segunda parte e íbamos perdiendo. Y fijaros ahora que, aún así, seguía atacando y atacando. Y, bueno, aunque el rival a veces recuperaba, pero, bueno, mirad ahí, zaz ahí. Y, nada, le ha parado otra vez el portero. Es que, de verdad, hasta los huevos. Bueno, fijaros aquí que la paso a Zaha, una pared con Rashford, se la paso y, nada, fuera. Con dos barras y media de potencia. Lamentable. Bueno, aquí otra vez atacando, como siempre. Y, pues, os pondría jugadas del rival, pero es que no hay. Bueno, ahí la tiene Zaha y deduzco que mueve el portero porque la para bien. Así que, bueno, ahí no me puedo quejar mucho. Luego, aquí la tengo con Zaha otra vez. Me la quita. Y, bueno, pues ya ataca él. Empieza por ahí. La verdad es que una jugada muy buena y, menos mal, que la fallo. Porque, si no, ya me iba a cabrear, pero bastante. Creo que esta jugada es de las que más me han cabreado, de verdad. Fijaros, ya no queda apenas tiempo. La tengo con Martial. Bueno, pues ahí estoy en el área, ¿no? Digo, buah. La paso y... Toma ya. Nada. En serio. ¿Tú te puedes creer eso? Porque yo todavía estoy flipando. Solo quedaban dos minutos. Eh... Última oportunidad. La tengo con Rashford ahí. Voy a chutar y nada. Eh... La verdad es que ya no podía hacer mucho. Estaba ya frustrado, de verdad. Estaba cansado. Ahora el rival la tira para arriba. Eh... Y, bueno, la intento ahí con Delaney, la última, y no. Finalmente se acabó el tiempo. La verdad es que... Pero bastante injusto, a mi parecer. No sé cómo lo habréis visto vosotros. Si pensáis que he llorado más de la cuenta. No lo sé. Pero, de verdad. Eh... Vais a ver ahora las valoraciones. Eh... Paradas. 17 paradas. O sea, es que no he puesto todas porque algunas eran básicas. Pero es que, de verdad. Vais a ver. La media del portero. O sea, tenía media 75. No tenía media 80. Tenía 75. ¿Cómo puede hacer un portero tantas paradas? De verdad. Es que... En fin. Bueno, pues venga. Vamos a meternos aquí en Foodbeam. Vamos a buscar al jugador. A ver qué tan bueno es, ¿no? Venga, aquí está. Paulo Gazaniga. 800 monedas. Media 75. 78 de reflejos. ¿Vale? Lo mejor que tiene es el tiro, el pase. Que son de 84. Y lo demás, la verdad es que es una absoluta basura. O sea, la carta de Champion. Eh... Mil monedas. Fijaros. Nos vamos a Trades. Y, fijaros. No tiene ningún Trades. O sea, una mierda. Y encima, eh... Bueno. El 1.96 si es positivo porque mide bastante. Pero es que de verdad, es que no puede ser como una carta de estas, pare tanto, tenga tanta suerte el chaval, ¿sabes? O sea, si lo ponemos aquí, vamos a ponerle... ¿Dónde está? Aquí. El portero básico. A ver, se queda en 88 de reflejo. 86 de esto, ¿no? Está bien. Pero venga, vamos a compararlo con mi Manuel Neuer. Que encima era el IF. Y vamos a ver qué tan bueno es, ¿no? Venga. Pues así, ya vemos que, obviamente, le gana en todo. Son 200.000 monedas contra 800 monedas que vale el otro. Y, eh... Nada más que decir. O sea, 92 de tiro. 87 de posición. Eh... La velocidad sí es verdad que le gana, pero es que lo que importa más son los reflejos. Y, o sea, es que le gano en todo de goleada, vamos. Eh... Bueno. Pues venga, vamos a ponerlo aquí. Tenemos aquí 88 de... Como si fuera en básico, ¿eh? Y el otro, el mío, como también tiene básico, pero no se lo vamos a contar. Venga. 88 de reflejos le gana. Venga. Eh... La velocidad, bueno, no importa. Lo de la posición, 85. También le gana. Venga. En tiro, 94. Bueno, le gana por dos puntos. Pero vamos, que en esto tiene 86 y 84. Y es que también le vuelve a ganar. Es que, de verdad, este portero, por favor, si queréis probarlo, lo probáis. Porque es que, de verdad, es una absoluta... Eh... No sé ni cómo llamarlo, de verdad. Eh... Haced lo que queráis con este jugador. Eh... Yo os recomiendo probarlo porque es que si os va tan bien como a mi rival, es que... Vais a ganar todos los partidos de FUT Champions. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido al menos. Eh... Decidme si vosotros habéis tenido algún partido con más hándicap. Si os gustaría ver FIFA en el canal o solo Dokkan. Eh... Opinadme todo por los comentarios que yo leo todos, ¿vale? Intento responder todos. Y nada. Eh... Eso. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.